Esto es Todo Deporte de Noticias. Todo Deporte de Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte de Z. Imponente, estimados amigos, en Todo Deporte de Noticias es así como luce la pirámide del sol, la más alta de este centro arqueológico acá en lo que es el país mexicano. Hacemos el recorrido para que precisamente, como siempre lo manifestamos, en este caso más que nunca, no se imagine, no piense cosas contrarias, sino que precisamente por medio de la forma, la manera como nosotros le graficamos este tipo de vivencias, pueda tener un conocimiento un poco más amplio y si nunca ha tenido la oportunidad de visitar territorio mexicano, formalmente en estas actividades, precisamente entonces para eso vinimos, para poder entonces, estimados amigos, en Todo Deporte de Noticias los vendedores, por supuesto, intentan hacer su agosto como popularmente se manifiesta en este tipo de actividades, muchos eso mi amigo, felicidades también, gracias a ustedes por la hospitalidad, como característicamente gustan de llevarlo a cabo. Muchos costarricenses a falta, claro está, y reiterando que esta gráfica, este recorrido que hacemos, aún restaban cuatro días para el partido parte del calendario azteca que por ahí se grafica, el hacha y es que precisamente esos indígenas, esos aborígenes aztecas, fue lo que pues buscaron hacer como ya lo indicaban por ahí, desde otro ángulo de frente, imponente reiteramos, esa pues pirámide del sol la más concurrida la que más personas gustan de visitar para pues enfrentarse a cada uno de esos escalones es bastante cansado, bastante arduo el esfuerzo que deben realizar cada uno de ellos para llegar a la cúspide para llegar al punto más alto. Tal y como lo habíamos indicado, estimados amigos de Todo Deporte de Noticias consignamos de esta manera nuestra presencia no sólo en territorio mexicano, sino precisamente en este sitio arqueológico que pues encierra un gran misticismo acá en territorio azteca a mi espalda la tan típica característica y emblemática pirámide del sol la más alta la más elevada y la mayor cantidad de personas gustan de escalar gustan de subir para pues enfrentarse a sí mismo si se quiere ya que pues no lo ocultamos representa una pues en este caso un reto para cada uno de los asistentes hombres, mujeres y jóvenes también quienes tienen la determinación el gusto y pues el placer si se quiere de poder ascender hasta ese punto tan alto de esta manera entonces estimados amigos y gracias reiteramos al gentil patrocinio de todos y cada uno de nuestros sponsors le graficamos y consignamos nuestra presencia en cada una de las actividades en cada uno de los sitios que nos hemos propuesto en una nueva cobertura de todo deporte noticias en el extranjero en esta ocasión y nuevamente acá en México entre los cientos de pues costarricenses quienes han visitado territorio mexicano y en este caso particularmente las pirámides de Teotihuacán me encuentro a una generaleña como no podía ser de otra manera para conversar con ellos precisamente Maritza ante todo bienvenida a todo deporte noticias de boca suya para que le cuente a los estimados amigos de TDN su punto de vista su criterio respecto a lo que ha sido esta vivencia acá en territorio mexicano y puntualmente enfrentándose a esa pirámide del sol como lo acaba de hacer felicidades es una excelente experiencia que hay que vivirla para saber de que se trata subir la pirámide no es fácil pero es muy bonito se siente ya una brisa muy bonita se aprovecha el partido de la selección para disfrutar de estas bellezas arquitectónicas de la cultura afrocolombina bueno con el criterio entonces de esta generaleña como usted y como yo estimados amigos seguimos con más de la información que tenemos procedente desde territorio mexicano aquí en TDN comenzamos de esta manera entonces lo que es nuestro ascenso tal como lo habíamos prometido iniciamos acá lo que es entonces el subir el enfrentarse a esta tan imponente tan emblemática pues pirámide y veremos cuánto precisamente es lo que nos demora cada uno de estos escalones generados elaborados por esos aborígenes esos indígenas mexicanos quienes pues han logrado instaurar de gran forma este parque arqueológico 캇 ají 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 azco dueño ají Gracias por ver el video. 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 No físicamente lo hacemos para que usted pueda ser testigo de esta, una nueva cobertura internacional de todo Deporte de Noticias, nuevamente en territorio mexicano y diciendo presente en las pirámides de Teotihuacán. A lo lejos lo que es la presencia de la homóloga pirámide de la luna, siempre imponente, siempre también muy distinguida y por ende gustada entre los visitantes. Y ni que se diga también por parte de los mexicanos quienes no solo lo dicen, demuestran sentirse por mucho muy orgullosos de este sitio turístico, altamente turístico reitero, acá en el norte del continente. Con la satisfacción del deber cumplido, estimados amigos, en Todo Deporte de Noticias, nos retiramos de este parque, de este sitio arqueológico. Un verdadero tesoro que tienen los mexicanos para el mundo, por supuesto, eso lo resaltamos y se lo hemos graficado ampliamente en este trabajo que gustosamente llevamos a cabo en Todo Deporte de Noticias. Una nueva cobertura internacional que usted vive y continuará viviendo con más acciones, con la visita posteriormente también a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y por ende también respecto a lo que tiene que ver con el tan esperado día del juego entre la selección mexicana y la costarricense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.